Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores, como lo tienen ahí, obviamente vamos a hablar de Mike Tower también de tiempo Pero hay otra cosa que ahí no metí, porque ustedes saben que casi siempre meto dos personajes Es a Almighty, que Almighty parece que le puede tirar a Mike Tower luego de que él sacara este disco Y tranquilito que todo eso se lo tengo acá y no se preocupen porque tenemos bastante noticias Así que vamos a empezar de una vez y en esta oportunidad vamos a empezar por De La Guaya Que también estuvo presente en el Guaya Guaya, le fue súper bien y tenemos un poco de los detalles desde su misma página Que le escribe lo siguiente y dice Después de tanto tiempo, al fin compartí con ustedes, los amo un Guaya Guaya como para los tiempos de antes Los chulitos Y de verdad que estaba súper contento entonces De La Guaya de estar compartiendo ahí otra vez en esos escenarios Luego también tenemos esta noticia que es de Alex Gárgola, pero yo les he dicho últimamente también que se está activando lo que es Braitiago Y ya como podemos ver entonces, Gárgola dice lo siguiente y dice Se busca Braitiago, recompensa, dice ser inocente, la vista musical es este 29 de abril Y bueno, esas dos noticias para empezar, pero también vámonos un momentico a República Dominicana Un artista que tiene tiempo que no lo publicamos acá luego de la pelea o bueno tiradera que él tenía con el lápiz Ustedes saben que estamos hablando solamente de Morza Lapara que ahí lo tienen entonces en su pantalla Y él escribe lo siguiente y es un mensaje bien positivo así que me gustó ponerlo aquí al principio del programa Y dice, la vida te pondrá obstáculos pero los límites te los pones tú Y para que ustedes vean que también no se pongan límites señores Sigan y vayan por lo de ustedes Y quien siempre lo hace es otro también de República Dominicana que me ha impresionado O bueno, yo creo que a todos nos impresiona porque una vez está escalando y escalando y escalando y escalando Y estamos hablando nada más y nada menos que de Alfa, el jefe que les voy a poner un video Que está entonces el Alfa junto a DJ Tiesto No sé si ustedes conocen electrónica pero yo sé que este DJ en mis tiempos era súper famoso Y obviamente todavía sigue teniendo un respeto Y así que vamos a ver porque el mismo Alfa bromea y le dice, ponme la pista Miren de hecho como escribe la persona que publica esto y dice, lo veo y no lo creo Se ríe y dice, tire la pista Tiesto, fue el nombre que dijo De verdad, el Alfa una vez más sin pensar en nada Y otro que ustedes saben que también siempre hace publicaciones un poco extrañas Pero siempre como a conciencia es John Zeta que miren lo que él publicó en su Twitter Y podemos ver entonces que de hecho dice lo siguiente y coloca Cambiar de mentalidad cambia los resultados Y a lo mejor está cambiando para tratar de volver a ponerse en esa posición Cuando él estaba escalando cuando grabó esa canción con Enrique Iglesias Que yo creo que ahí perdió la oportunidad Pero bueno, yo sé que John Zeta está feliz de todo lo que está haciendo Y también le va súper bien ¿Y por qué lo puse? Porque la siguiente noticia tiene que ver con él, con Anonymous y con Noriel Porque ya lanzaron un preview de lo que va a ser este Bandoleros Trap Por así decirlo, tranquilo que le tengo un cortecito de eso Y también Anonymous súper feliz porque su último tema Que lanzó también con varios artistas está rompiendo, rompiendo, rompiendo Así que vamos a ver Saludos mi gente, súper contentos Hoy vamos a llegar a los 10 millones Así que actívense, vayan para YouTube Dime si tú rompiendo Casi llegando a los 10 millones Gracias por la parte que le está dando el tema mi gente Los amo con cojones Alcadela, Nishu, Quebo, Guayna La romperon durísimo, El Birrom en la pista Y gracias a todos ustedes los fanáticos por hacer este tema un éxito Cojamos con cojones, cabrones Y hoy vamos a llegar a los 10 millones, puñeta Vamos a llegar a los 10 millones hoy Y luego hace esta publicación que es la que le dije que tiene que ver con John Zeta y Noriel Y coloca Bando Drill De hecho se llama Bando Drill Que es un remake, por así decirlo, de Bandoleros Y coloca a John Zeta y Noriel Cuánto lo esperan Se jodió esto, dice el mismo John Zeta Y escuchemos entonces un corte de cómo suena esto Yo pensé que no me iba a gustar, señores Pero de verdad suena bastante, bastante bien Y por eso entonces vamos a escucharlo un poquitico más Porque en serio me gustó como arrancó Y ahí está La pregunta entonces sería ¿Tú crees que va a ser un palo? ¿Cómo fue Bandoleros? ¿Debieron hacer eso? ¿No debieron hacerlo? Yo creo que, bueno, lo están pensando Son cosas diferentes Y hay que atreverse Pero mucha gente lo está criticando Que no debieron como que dañar O hacer un remake de ese clásico Por así decirlo Pero bueno Amanecerá y veremos Y yo estoy seguro que Un buen trabajo Porque siempre es muy delicado En esas cuestiones de trabajo De música De que todo sea perfecto Anónimos Así que Que sigan las bendiciones Y que siga creciendo Y por supuesto Todo lo que vaya a lanzar Que por cierto También él después publicó Varias cuestiones Donde dice que Sinónimo Su disco Va a romper los esquemas Ahora pasando por otro lado Arcángel Últimamente también ha hecho Varias publicaciones Ustedes saben que De hecho acaba de sacar Un EP con Farina Pero vamos a ver Eso que dice Luego vamos a ver Una conversación que tuvo Con Faraón Lobchieri Cortita Y luego también una publicación Que valga la redundancia República Farruko Así que vamos a ver Primero hace esta publicación Y escribe lo siguiente Y dice Tengo Detó Detó Agüita pala seca Bombita molotó Boom ¿Quién? Flow es Arcángel Ahorita me estoy Me estoy peinando Mi cabellón Cabrón Pero déjanos verte Espérame Espérame Me estoy arreglando Hola Arcángel Ya estoy activo Te peinaste Brother Si Si Yo siempre ando Despeinado Así Ando siempre Lo que quiero Como yo Mira Yo ando despeinado También cabrón Ahí están Lucimos guapos Cada uno Luego hace esta publicación Como le estoy diciendo Farruko Y escribe Habló El enano habló Por mil años luz Arcángel Totalmente de acuerdo Respeto siempre Brother Así que Ya saben Capeen el mensaje Y suelten la paloma Si te dieran a escoger Entre ser El primero O leyenda Que quisieras Ser tú Recuerdas de esto Los artistas No importa Que tan buenos O malos Seamos Todos Tardos O tempranos Pasamos de moda Tenemos fechas De expiración Los buenos seres humanos Se convierten En leyenda Aún así mueran Entiendes Por como actuaron Y por como se comportaron Mientras estuvieron en vida El legado De ser un hombre De palabra De honor Y respeto Es más grande Que ser un buen artista Bueno y te hago La misma pregunta Que te gustaría Ser leyenda O el número uno Como lo pregunta Farruko Déjamelo ahí debajo En los comentarios Y ya yo sé Que vamos a entrar Entonces a los temas polémicos Pero antes Miren esta publicación Y si señores Como lo pueden ver Ahí es Bad Bunny Que de hecho Republicó Esa canción De Mike Tower Y me parece Bastante Bastante bien Que entonces Lo apoye En ese sentido Porque bueno Bad Bunny Es Bad Bunny Y se los puse ahí Como que para darle Antezal a lo que es De Mike Tower Que haría una publicación Pero luego vamos a ver Uno de la publicación De Mike Tower Por supuesto Y luego también Lo de All Mighty Y podemos ver entonces Que Mike Tower Escribe lo siguiente Lo último que ha publicado En su Insta Y dice El que le baje Pierde Like Mike Ya disponible en todos lados I'm proud O sea John Z le dice Que está orgulloso de él Y luego miren esto Que publican los duros Con los duros De All Mighty Como pueden ver Dice Le responderá A Mike Tower Debieron dejarlo quieto Y fíjense Por qué hacen esto Porque Alex Taze Coloca lo siguiente Debieron dejar quieto Al que está quieto Porque cuando este Panamio Se siente A escribir Pregunta Pa' que veas A buen entendedor Pocos detalles Basta Y de hecho Luego miren La publicación Que luego de que pasara esto Hace All Mighty Hace algunos minutos atrás Y publica entonces Eso como una corona Diciendo que él es el rey Y detrás pueden ver entonces Que bueno Parece una pipa Y por supuesto Lo otro es un lápiz Y de frente Tienen entonces Ese reloj También como que Roncando Que no sé si es como Medio tiraera Cuando ustedes saben que Uno de los primeros Videos de Mike Tower Es que se pone el reloj Y bueno Tienen la corona Que es como que Del King John King Que es el rey joven No sé si ya es que All Mighty Tenía Ya la tenía guardada O va a lanzar algo Pero pareciera Pareciera de verdad Que All Mighty Va a tirar una tiradera En contra de Mike Tower ¿La esperaría? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Me gustaría que lo dejaras Ahí debajo En los comentarios Y ahora vamos a ver Tempo Vamos a ver que dice Que luego de El Guayaguaya También hizo una publicación Bastante interesante Y lo podemos ver entonces Que Tempo Escribe lo siguiente Y coloca esto El león no es el más grande Ni el más fuerte de la selva Pero saben por qué es el rey Porque el león no tiene miedo Tempo Es Tempo Rompimos el Guayaguaya En Orlando Y luego podemos ver entonces Que la gente se estaba metiendo con él Porque ahorita se le va un gallo también Y miren esta publicación también Que haría Evie Queen Que me pareció bastante peculiar Y podemos ver entonces Que la diva escribe lo siguiente Y coloca Dios mío ¿Pero qué se hizo esta mujer? Nena ¿Tiene el mismo cirujano De Kim Kardashian O de Khloe Kardashian? Ay sí ¿Se parece a Alexandra MVP? No Kimberly Loaiza Mija Esta mujer Está suelta como Karol G No nena Evie Queen Se parece a Ninel Conde Yo creo que Se dejó del marido O no sé mija Se parece a Miss Fine ¿Qué se hizo? ¿Verdad? Yo Yo me hice la pendeja Y yo florecí Yo ando dando la cara Y cuerpo ¿Y qué pasó? Fui peso pluma Por muchos años Hasta que llegó Mi hija Naomi Y ahora soy Curva Amazónica Y bueno Ahí por eso Ya está dando la razón Porque él ya está Así como está Que es gracias a su hija Luego de que dio a luz Y recuerda que si tú quieres Estar así como Evie Queen Tienes algunos años de edad Te sientes mal en salud Si eres hombre o mujer Chequéate lo siguiente Aceite puro y terapéutico Ya está casi la noticia Ya está casi la noticia El día de hoy Señores Espero que te haya gustado Disfrutado Recuerda suscribirte 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 Dale a la campanita Compartir este video Con tus panas primos Hermanos Obviamente con todo el mundo Y ya tú sabes para qué Para que el flow Los acompañe Suscribirte 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 Suscribirte